¡Suscríbete al canal! ¡Es peinado! ¡Y es pintado! Oye, ¿qué ocurre de Aguilar? No sé, ¿qué está pasando? Tania también me está diciendo que necesitaba dos minutos. Que se acerque el stand porque tenemos que ir a por otra ronda. Cuéntame algo, dime el qué. Sé lo mismo que tú. Ah, que sabe lo mismo que yo. O sea, es algo una encerrona. Es una encerrona. Que hay un paquete. Ah, que hay un paquete aquí. Bueno, pues, acéptalo. Que es de parte de Aguilar. ¿Tienes razón? Que nos diga, que nos diga. Casi. Casi. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Cuéntanos. No sé. Lo tenéis que abrir los dos. Lo tenemos que abrir los dos. Pues espera, tiro sintonía. Tiro sintonía. Oye, pues tocará hacer un unboxing. Que lo dice Tania, que dice Tania. A ver, lo está abriendo de Aguilar. A ver qué es. A ver qué es. A ver, esto lleva más papeles que… Es un caramelo. Qué sinvergüenza que es. ¡Ole, le acepto a la vida! Bueno, para que no sepáis de Aguilar, por favor, un aplauso para él. Es nuestro moderador del canal de Twitch, juntamente a Tania. Nuestro genio de la lámpara. No sé si estáis viendo la lámpara que tengo aquí delante. Se dedica a muchas cosas, pero entre ellos a hacer cositas tan guapas, personalizadas. Y en nada haremos un sorteo de unos llavericos muy chulos que nos ha traído también. Pero cuéntame, ¿qué es esto? Ábrelo, por favor. ¿Tienes miedo? Que lo abra. Espera, que tiro sintonía. Tiro sintonía. ¡Qué chulo! Es una lámpara, pero fíjate que tiene relieve. O sea, los jueves no tendrían sentido ni serían tan sinvergüenza sin vosotros dos. Y luego lo demás son fotos de Tania conmigo, el logotipo y con el quince aniversario. Por favor, un aplauso para Aguilar. ¡Gracias! Me dice Aguilar que es de parte de todas las familias sinvergüenza. Gracias a todos vosotros de corazón. Nos vais a acompañar muchas horas con esta luz. Me encanta. Gracias, gracias. 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 A ver cómo está el pasta. ¿Está por ahí bien? Está habituado, está fresco, está preparado. Por favor, que venga al stand también el señor DJ Krivi. Un aplauso, por favor, DJ Krivi de Sneaker One. Que nos acompaña hoy aquí en el stand de Lecho Se Mueve. Desde Zaragoza, capital del pecado, DJ Krivi. Tengo que decir una cosa. Tenemos aquí todo el programa y llevamos aquí debajo el logotipo de Sneaker One. Y claro, alguno nos habrá dado cuenta, pero...